El comienzo son pocos los que están firmes Cuando empieza la guerra, entre esos pocos se las ponen Y solo el círculo es el que se queda fino guerriando Tuvimos muchas bajas y altas, pero seguimos aquí en la base Ahora que se nos da la vuelta, tenemos poder y controlamos Es normal que muchos de hermanos se disfracen Pero no hay mejor cosa que tú sepas Quienes son los que son y con razón Money, wey, doble L, pa' man Yeah, perdí a los que sabes, sabes Tú no tienes de flow, sé que le sirvo de guía Pero como yo no hay dos, me cago en la madre, la envidia Le daño el corazón, a que nadie se confía Solo yo sé quiénes son familia, oh yeah Hoy salí a matar, que me perdone Dios Sin na' que demostrar, el tiempo da la razón Desde pequeño le escogí amor a la Glo Las putas, los carros europeos Hoy salí a matar, que me perdone Dios Sin na' que demostrar, el tiempo da la razón Desde pequeño le escogí amor a la Glo Las putas, los carros europeos Me vuelto clemente en el ba, te tengo la host comiéndose el madre Baby, shake it up, estamos arriba y yo no hay quien nos baje Yo no sé por qué me envidia, no sé qué es lo que con estos guardes madres Tú mismo tú y yo te voy a meter, pa' que con gusto me dañe el limón Me echo la blakey como de costumbre, dando uno después que te alumbre Los míos disparan también, hacen buche, no llames al diablo puede que te escuche Oh, 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 tú no has visto mi flow, yo soy ilustre Yo sigo ganando y ustedes salados como los patamutres Si tienen viejos, quédate en tu casa que ando con la ganga Estamos afuera subiendo la ola de crimen, cuídate la espalda Yo estoy a los 26, tengo mi casa salda Si todos los dos ustedes son todas de salva, dime quién se salva Ustedes no están en mi liga, me empezó a hacer money, wey, no te fijas Vengo a la calle prendida, le noto la envidia porque me porfía Yo no soy pa' esto, eso no es mi culpa Hasta se mueve escuchando mi pulpa Hoy salí a matar, que me perdone Dios Sin na' que demostrar, el tiempo da la razón Desde pequeño le escogí amor a la Globo Las putas, los carros europeos Hoy salí a matar, que me perdone Dios Sin na' que demostrar, el tiempo da la razón Desde pequeño le escogí amor a la Globo Las putas, los carros europeos No me llames que estoy ocupado, se está dando lo que había soñado Good Betty, Hennessy, tengo cinco cueros a mi lado Me hizo Marjela, Givenchy, tú sabes de lo que te hablo Me siento como Pablo, ustedes me siguen, yo no les doy follow Dándole cocotazo al chavo, me siento como un Ramón Podríanmele, tiene razón Tú tienes cara y mamón Donde que tú apoyas a Trump El link en el vaso de phone Seguimos activos en la calle, que salgan los míos que están en prisión Tú decías que no, sé que le sirvo de guía Pero como yo no hay dos, me cago en la madre, la envidia Le daño el corazón, a quien nadie se confía Solo yo sé quiénes son familia Oh, yeah, yeah Hoy salí a matar, que me perdone Dios Sin na' que demostrar, el tiempo da la razón Desde pequeño, le cogí amor a la Glo Las putas, los carros europeos Hoy salí a matar, que me perdone Dios Sin na' que demostrar, el tiempo da la razón Desde pequeño, le cogí amor a la Glo La puta, los carros europeos Gracias